Muy buenas a todos chavales, aquí Cruz. Hoy os traigo una pequeña review o unboxing, no lo llamaría yo porque ya los he abierto. Ya os comenté por Twitter hace tiempo que estaba buscando unos cascos porque los que tengo, los Shark, Unix Tactic, los 5.1, me empezaban a fallar los altavoces, no se me escuchaba nada y pregunté, me comentasteis que unos cascos que estuviesen bien pues eran los A40, los A50 que estaban por salir, ya han salido hace cosa de un mes y medio, dos meses que los tengo pedidos y me han llegado en el día de hoy. Bueno, vosotros estáis viendo el vídeo hoy pero me llegaron ayer por la mañana. No los he probado, o sea, sí que los he sacado para ver cómo eran y tal, pero no los he conectado ni nada. Y os voy a hacer una review de lo que lleva la caja en sí, de estos Astro A50. Deciros que son compatibles con Xbox, PS3 y PC, son wireless y son 7.1. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que es la review, vamos a abrir la caja y vemos el contenido. Estáis viendo aquí un... esto que tenéis aquí, que ya lo he sacado y lo he montado porque era bastante complicado de montar y como es plástico y tal no quería pararme en el vídeo a hacer el montaje de lo que es la base donde van colocados los cascos, ¿vale? Simplemente lo he sacado y lo he montado para que lo hubiese ya montado y no pararme con todo el tema este. ¿Vale? Entonces, bueno, lo pongo aquí y vamos a abrir lo que es la caja de los cascos para que veáis qué es lo que contiene. Deciros también que me he contratado un cámara, que es el que sostiene la cámara en este momento. Bueno, yo normalmente pongo un trípode, ¿no? Y hago los unboxings y todas estas movidas con el trípode, pero porque es mucho más sencillo, ¿no? Tener una persona que te vaya moviendo la cámara y demás, ¿no? Pues me he contratado un cámara que lo tengo aquí al lado. Y bueno, vamos a lo que es el tema principal del vídeo, que es la review de estos Astro A50. Bueno, abrimos la caja y la caja lo primero que encontramos son los cascos con el Mixam, que ahora os explicaré para qué funciona todo esto. En primer lugar, el Mixam, digamos que es la parte central de los cascos, ¿no? Es donde irían conectados y tenemos una opción aquí que es para encender lo que sería el control wireless y también para lo que es hacer la sincronización del wireless de los cascos con el aparatejo para que los podamos hacer servir. Y luego tenemos una opción aquí que es para activar o desactivar lo que es la opción del Dolby. Aquí en la parte de atrás tenemos para colocar un cable de audio, un jack de 3,5, un mini USB para conectar los cascos y que se carguen, una salida óptica, una entrada óptica y un cable USB para conectarlo, pues me imagino, a la consola o a la consola se conectará a través del cable óptico. Esto todo lo tengo que mirar ya que viene ahí el manual de instrucciones, ya os digo, simplemente lo he sacado para ver cómo eran, pero no me he parado a conectarlo ni nada, ¿vale? Esto sería lo que es el Mixam. Deciros que los Astrols A40 habían unos que eran también wireless y para llevarlos mediante wireless necesitabas tener un cable y un aparato, digamos, encima tuyo siempre, ¿no? En este caso no hace falta, o sea, tú puedes colocarte los cascos y no necesitas de ningún tipo de cable ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, estos son los cascos. La verdad es que el diseño es muy guapo, a mí me encantaron. Son regulables en altura, como todos los cascos, ¿no? Según la cabeza que tengamos, si somos muy cabezones o no, pues abrirlo más o cerrarlo o como sea. Luego tenemos aquí el micro, que considero que es un micro bastante largo, no sé cómo será la calidad a la hora de hablar o de grabar algún vídeo y demás, pero la verdad es que es bastante largo. Luego tenemos en esta parte de aquí, tenemos como un balance de volumen de lo que es el juego y la voz. ¿Veis? Aquí no sé si lo veréis, se ven pequeñito, pero pone voice y game, que es para, creo que, subir más el volumen del juego, bajarlo, la voz, no sé bien bien exactamente, o sea, ya lo miraré. Y bueno, vamos a empezar aquí en la opción de los cascos, en esta parte de aquí abajo. ¿Veis? Aquí tenemos una opción, a ver que los coja bien así, que lo veáis. Vale, tenemos esta opción de aquí que es para conectar lo que es el micro del mando de la Xbox. Como sabéis, para poder hablar en el live de Xbox necesitas conectar un cable a lo que es el mando y ese cable va conectado aquí a los cascos para poder hablar con la gente con la que estés, en conversación y demás. Luego tenemos el cable USB, que es el que irá conectado al Mixam para que se carguen. Luego tenemos aquí una ruedecita de volumen. Tenemos aquí el botón de encendido y apagado de los cascos y también sirve para lo que es la sincronización con el Mixam. Y luego tenemos aquí un botoncito con tres posiciones, que es un ecualizador, el cual podemos ir tocando para, supongo que te dará diferentes tonos de sonido. ¿Vale? Pues bueno, esto un poco serían los cascos en sí. La verdad es que de diseño son muy guapos. ¿Vale? Bueno, los dejamos aquí, los dejamos todo ordenaditos así como soy yo. Dejamos el Mixam, sacamos la caja de los cascos y en la parte de abajo, en la parte de abajo, aquí tenemos lo que es el manual de instrucciones, ¿vale? Que os explicará un poco pues lo que yo os he explicado pero mejor. ¿Vale? Os dirá cómo van conectados todos los cables, cómo es la conexión con la Xbox, con la PS3, con el PC. Esta es la base que os he comentado antes, que ahora la veréis, y es para colocar los cascos con el Mixam. Y aquí pues todas las opciones de lo que es el Mixam por la parte de detrás, con lo que es el cable de audio, el cable USB, óptico, etc. ¿Vale? Esto sería un poco el manual de instrucciones en sí. Luego tenemos aquí pues esto que es publicidad de la familia Astro Gaming. Y lo que tenemos aquí, ¿ves? Aquí vendría lo que es esta base que os comentaba antes, que ya os he montado, ¿vale? Venía aquí en lo que es el plástico este de la parte de dentro. Ahora lo veremos. ¿Veis? Aquí tenemos lo que vendría el triángulo este de aquí, nos trae un cable USB, que me imagino que este de aquí es para cargar lo que es el... va conectado de lo que es el Mixam a la consola o al PC. No sé bien bien. Luego tenemos aquí un cable... vamos a ver... otro cable USB más largo, un mini USB y un USB. ¿Vale? Nos trae un cable de audio de 3,5, es un cable USB. Y luego nos trae incluso un cable óptico para conectarlo a nuestra consola. O sea, del Mixam a la consola para tener la calidad de audio por óptico. Bueno, esto es un poco lo que nos traería la caja. Entonces cerramos la caja, la dejamos aquí al lado. Tenemos aquí los cascos. Y esto sería, después de conectar todo el cableado y demás, esto sería lo que es la base. Cogeríamos los cascos, los colocaríamos en su base, que es esta de aquí en esta posición. Podríamos conectar el cable USB para que se cargaran en el Mixam, que el Mixam iría aquí. ¿Vale? Y esto sería un poco la posición en la que irían los cascos, una vez ya los tenemos montados y los tenemos colocados en su base, con todo el cableado y demás, ¿no? Ya digo, los cascos los dejamos aquí, los conectamos al Mixam para que se carguen y del Mixam, de la parte de detrás del Mixam, que es esta parte de aquí atrás, pues saldrían todos los cables que van conectados tanto a nuestro PC, a la consola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, esto es un poco la review de los Astro A50. Espero que os haya gustado. Deciros que, bueno, yo los probaré ahora porque ya, como veis, no he conectado absolutamente nada. Y ya en algún vídeo, si acaso, ya os comentaré qué es lo que me parecen y cómo es la calidad de sonido, si se oye todo bien, si se oyen las moscas, si se oye el viento y todas esas cosas que nos gustan tanto cuando estamos jugando a un shooter. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y, como siempre, si os ha gustado, like y favoritos. Saludos, hasta luego. ¿Dónde vais? Que esto no se ha acabado. Ya sé que me acabo de despedir. Pero, como los he conectado así rápido y tal, he pensado en haceros un pequeño vídeo anexo al anterior en el cual deciros que, bueno, la instalación es muy sencilla. Ya sabéis y os he enseñado que iban dos cables USB. El más corto, que es el que veis ahora aquí en primer plano, es el que va conectado desde la base, el Mixam, hasta los cascos. En este momento se están cargando. El cable USB más largo lo llevo conectado hasta el PC. Y el cable óptico que os he enseñado también está conectado desde el Mixam, en este caso, hacia la Xbox. He conectado el PC, he conectado la Xbox, simplemente para ver cómo se escuchaba, lo que es en el menú. Básicamente, comprobar que los había conectado bien. Se escucha perfectamente, ahora los dejaré un rato que se carguen y probaré a ver qué tal se escuchan dentro de lo que es el juego, del juego que sea. Deciros también algo que se me ha olvidado en el vídeo anterior y aquellos que conocéis los Astro, habréis pensado, hostia, no ha comentado lo de que los cascos se giran, ¿no? Pues bueno, enseñaros, para todos aquellos que no los conozcáis, de que los Astro te los puedes colocar al cuello y los puedes girar de esta manera para tener una mayor comodidad sobre lo que es el cuello a la hora de llevar los colgados, ¿no? Y simplemente es esto, o sea, os quería enseñar esto. Deciros también que, bueno, los he sincronizado con la base, con el Mixa. ¿Veis? Aquí tengo la lucecita, está encendida, que es el Power. Y nada, ahora probaré lo de los ecualizadores, esto que os enseñé en el vídeo anterior, y probar a ver cómo funciona todo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y, como siempre, si os ha gustado, like y favoritos. Un saludo. Hasta luego.